¿Qué es el Tabaquismo? Bueno, hoy 31 de mayo se conmemora el Día Internacional Libre de Humo y lo que se está planteando con esta actividad es concientizar a la población de todos los efectos que tiene el tabaquismo sobre la salud propia y sobre la salud de los demás. Se está repartiendo folletería para informar sobre los perjuicios del tabaquismo y los beneficios que tiene en dejar de fumar. Se está planteando el programa de cesación tabáquica en forma gratuita. La cesación tabáquica incluye dos cosas, tratar lo que es la dependencia psicológica y la dependencia física. Las personas que llevan mucho tiempo fumando tienen una dependencia física importante, entonces no solamente es tratar conductas que lo llevan a fumar, sino que también tratar el efecto que ha producido la nicotina de dependencia a nivel corporal. Es sobre todo una ley muy importante que salió hace un par de años que fue la de libre de humo en todos los lugares cerrados. Antes uno veía que en cualquier bar o hasta en los mismos hospitales se fumaba adentro y ahora gracias a Dios hace 5 o 6 años que eso se está implementando y eso ha ayudado a las personas que dejen de fumar. Esta semana comenzamos en el Colegio Nacional Manuel Ignacio Molina sobre prevención en el inicio del consumo de tabaco y sobre cigarrillos electrónicos y vapeadores a chicos de secundaria. Vamos a continuar con estas charlas programadas a lo largo del año y en junio comenzamos con las charlas en colegios primarios porque es muy importante esto de evitar el inicio en el consumo del tabaquismo. Tenemos que trabajar en cuatro aspectos principales en esto del tabaco. Por un lado, en la prevención y promoción, tratando de que cada vez menos jóvenes comiencen a fumar, tratando de que los chicos tampoco se inicien en el cigarrillo electrónico y en el vapeador, protegiendo a los que no fuman, ayudando al que quiere dejar de fumar con los programas de cesación tabáquica, tanto en OCEP como en los centros de salud provinciales y acá en el hospital, y en la capacitación de todo el personal de la salud porque hay muchos aspectos nuevos con esto del cigarrillo electrónico, todos debemos informarnos, todos debemos capacitarnos para poder hacer consejería. Las estadísticas nos dicen que ha disminuido el consumo del tabaco entre el 2005 y el 2018, ha disminuido un 25% aproximadamente. Pero, la industria tabacalera tiene sus estrategias y de esta manera introduce el cigarrillo electrónico y el vapeador. Nosotros no tenemos ningún beneficio económico por ir a dar las charlas y por estar con los chicos y contarles todo esto. La industria tabacalera sí, ganan millones de dólares con los chicos que comienzan a fumar.